Cuando vimos el vídeo del Chombo, nos aclaró un montón de cosas sobre el caso Can Cerbero, a quien amamos. Sí, y que también nos habían recomendado a ustedes. Como saben, todos los otros martes son martes del Can y estamos escuchando todas las canciones de Can Cerbero y cada una es mejor que la otra. Pero todavía quedan cositas pendientes, según ustedes, que comentaron, que veamos Criminalista Nocturno, ¿por qué? Sí, ¿por qué le pasa acá? ¿Qué le pasa a Can Cerbero? Así que vamos a verlo, a ver qué más nos puede decir sobre el caso. Sí, el Chombo era como más cortita y al pie, y ustedes nos dijeron que el Criminalista Nocturno es como más detallado y que está buenísimo. Así que bueno, era como la pelea, el Chombo o Criminalista. Hay que ver los dos. Exacto, vamos. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amigos, bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Bienvenidos a un jueves random. Sí, sí, porque hoy es jueves. Si lo estás viendo un martes a la tarde para nosotros, hoy es jueves. Exacto. Si lo estás viendo un domingo al mediodía para nosotros, hoy es jueves. Si lo estás viendo un Osvaldo, acordate de la publicidad de Quilmes, qué buena publicidad. ¿No la vieron? No, a ver, Quilmes Osvaldo, espectacular. Hay que probarte la temperatura, el calor de Sevilla te está afectando. Ah, me desvié del tema. Can Cerbero, caso del rapero, Can Cerbero, criminalista nocturno. ¿Qué creo yo de este video que va a ser más específico que El Chombo? Sí, obvio. Que va a ser... El Chombo me encantó. Me encanta la voz de El Chombo. Sí, El Chombo tiene una voz espectacular. Es un capo de Chombo. Y cómo resumió todo en un video tan cortito, pero como somos todos... Faltaron detalles. Me gustan los detalles. Exacto. Entonces El Criminalista nos recomendaron para ver todos los detalles. Claro, y lo que veo es que el canal este de Criminalista Nocturno, que jamás vimos ningún video sobre ellos... Son de todo caso. Son espectaculares, me encantan. Sí, sí. Así que... Comenten. Podemos reaccionar a otro. Comenten si hay otros que están buenos que me encantan. Vamos entonces a ver un poquito más del Can. Vamos. Dale. Criminalista. Criminalista. Nocturno. Uh, otro con voz fuerte. Sí, no, no, no. Con la chamba. Se hace dos años hechos reales. Me gusta. Me encanta. Alta intro. El es... El que habla. No. No. Can, can, can. Buenísimo. La mañana del 20 de enero de 2015, la policía venezolana recibió el reporte al 9... ¿Vas a acordar a los podcasts que escuchas vos? Sí, hay un podcast. Historias perdidas. Sí, hay un podcast. Historias perdidas. Que se lo recomiendo. No será el mismo. Los míos tienen la misma voz. Bueno, tiene la voz parecida. No, no es el... Pero tiene la voz parecida. Historias perdidas en Spotify. Muy buen podcast. Enero de 2015, la policía venezolana recibió el reporte al 911, alrededor de las 5.30 de la madrugada, sobre un trágico suceso ocurrido en el edificio Camino Real, ubicado en la urbanización Andrés Bello, en Maracay, en el estado de Aragua, el cual involucraba a dos músicos. Uno era el rapero venezolano Cancerbero, y el otro, su amigo Carlos Molnar, quien era bajista de un grupo de reggae llamado Scientipiel. El reporte fue hecho por la esposa del bajista, Natalia Améstica, quien en esos momentos se percató de lo sucedido, y afirmó que Cancerbero había privado de la vida a su marido, en un acto psicótico, para después arrojarse desde el décimo piso. Una vez que la policía hizo acto de presencia, al ingresar al edificio encontraron el cuerpo del rapero, en posición de cúbito dorsal, rodeado de un charco hemático, relativamente alejado del edificio, con la mandíbula fracturada, sin algunos dientes. Y los pantalones al nivel de los tobillos. Su cuerpo permaneció ahí hasta las 10.30 de la mañana. Por otra parte, el cuerpo de Carlos Molnar, fue encontrado en su apartamento en la sala del inmueble. Qué fuerte todo esto. Y este tenía, múltiples heridas de arma punzocortante, todas ellas en la espalda. Me gusta el vocabulario que están metiendo criminalistas nocturnos. Punzocortante. O sea, no heridas de cuchillo, heridas punzocortantes. Me gusta, con todo respeto a los que murieron. Las primeras declaraciones de la esposa de la víctima. Cancerbero pasó la noche en el apartamento de ellos, ya que habían celebrado el cumpleaños de una de sus hijas. Ya en la madrugada, el rapero tocó la puerta de la habitación principal, muy desesperado, donde dormía la pareja. Cuando Carlos abrió, comenzaron a discutir, y ella observó que no se encontraba bien. Él le dijo que se encerrara en la habitación, mientras calmaba a su amigo. De repente, el victimario sacó un cuchillo, y en un ataque de ira asesinó a su esposo, de varias puñaladas. Al ver lo que había hecho, se lanzó por la ventana de la cocina. Minutos después, luego de un silencio, Natalia salió y observó la escena. Su esposo se encontraba tirado en el suelo, rodeado de un charco hemático, y logró ver que tenía doce puñaladas. Fue entonces que llamó al número de emergencias. Una vez que se asomó fuera del apartamento, un vecino del piso tres le dijo que había escuchado cómo se había lanzado. Según el testimonio de eso, Ahora, todo esto, la descripción que está contando, es lo que la chica le dijo a la policía que pasó. Sí, sí, sí. Muy raro todo. Se percató de lo ocurrido, debido a que escuchó cómo su cuerpo golpeó las paredes del edificio, y finalmente cayó. Luego de escuchar la declaración de Natalia Améstica, los medios de comunicación dieron a conocer inmediatamente la noticia, donde se decía que el rapero Cancerbero, en un ataque psicótico, había asesinado a su mejor amigo, Carlos Molnar, para finalmente quitarse la vida saltando desde un edificio. Ese mismo día, cerca de la una... Saltando a un edificio con los pantalones abajo. Sí, sí, sí. Y bueno, y todo lo que nos contó el chombo que... Sí, 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 sí. Turbio. O sea, pero más allá de si se tiró o si... Es como muy raro, después de ir conociendo a Cancerbero con sus canciones, pensar ese ataque psicótico y el suicidio como una opción. Sí, 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 sí. En las declaraciones, la pareja le había ofrecido alojamiento a Cancerbero, ya que en esos momentos estaba pasando por una fuerte depresión, y este se negaba a recibir ayuda médica. Cerca de las cinco de la madrugada, el joven tocó la puerta del cuarto donde se encontraba a Carlos y su esposa Natalia. Cuando el bajista abrió la puerta, Cancerbero se le abalanzó con un cuchillo y forcejearon hasta llegar a la sala. En esos momentos recibió varias puñaladas. Mientras tanto, Natalia buscaba por internet cuáles serían las principales causas del comportamiento del artista. Ella estaba tranqui buscando en Google. Google, tengo una persona que le agarró un ataque. ¿Qué hago? Debo llamar a la policía, ¿no? ¿Me estás cargando? Cuestión de segundos. Se percató del sonido de algunos vidrios que se rompieron. Cuando salió del apartamento, un vecino de abajo le dijo que Cancerbero se había lanzado por la ventana de la cocina. Es en ese instante que Natalia llama al 911 para reportar el suceso. Hasta este punto parecía un caso terrible, el cual era bastante obvio debido a la supuesta enfermedad psicológica del rapero. Supuesta. Que muchas personas no pensaban lo mismo, ya que amigos y familiares de Cancerbero aseguraron que él no sufría ninguna enfermedad mental. Y que Carlos y él eran los mejores amigos, por lo cual sospechaban que había algo extraño en este caso. Y pidieron a las autoridades investigar más a fondo. Las investigaciones en este caso se hicieron presentes inmediatamente. Una vez que se levantaron los cuerpos, fueron enviados a la morgue de Caña de Azúcar en Maracay para realizar la necropsia de ley. Cuando la policía se percató de la presencia de las cámaras de seguridad del edificio, le solicitaron al dueño de la propiedad proporcionar a las grabaciones de aquella madrugada. Pero... Mesterosamente las cámaras no se encontraban grabando ese día, ya que estaban apagadas. Justo. El dueño del complejo residencial... Pagaba un montón de expensas y justo ese día no funcionaba la cámara. Qué bárbaro. Ese día, ya que estaban apagadas, el dueño del complejo residencial resultó ser ni más ni menos que el padre de Natalia Amestica. Justo. Cuando la policía acudió al interior del apartamento, observaron la ventana por la que aparentemente se había arrojado el muchacho. Y pudieron notar que esta era de romanillas y que todos los vidrios estaban en su lugar y no había ningún rastro de sangre en ellas. Agregando que el cuerpo de Carlos yacía sobre el piso en posición de cúbito ventral, con 12 heridas punzocortantes en la espalda. También había muchos indicios de violencia en el lugar, lo cual claramente no encajaba en las declaraciones de Natalia y su hermano. Pues ambos aseguraron que estaba en un estado psicótico y por consiguiente, si saltó por la ventana, tuvo que haber atravesado esos vidrios para saltar. Y no esperar a quitarlos uno a uno para después aventarse. Capaz que, además de todos los dones que tiene Can Cerbero con la música, atravesaba las cosas. No, lo tengo que sacar uno a uno, o sea, muy raro, ¿no? Para, para, voy a sacarlo porque si no me voy a hacer mucho lío, ya dejé mucha sangre en el piso. Mejor saco la ventana, entonces me puedo tirar tranquilo. Sí, todo eso pensó Can Cerbero en medio de un brote psicótico. Sí, todo eso pensó. Lo cual no ocurrió aquí, pues según los informes, cayó lejos del lugar por lo menos 5 metros, de donde probablemente pudo haber caído. Otro don de Can Cerbero es saltar lejos. Bueno, podría indicarnos que fue cargado y lanzado desde las alturas. Por esa razón cayó en posición dorsal. Lo resaltante es por qué presentaba la fractura en la mandíbula y la pérdida de algunos dientes. Si se supone que impactó de espalda sobre el piso, además para la altura de donde supuestamente cayó, debería presentar lesiones más graves en todo el cuerpo. Y a simple vista visibles. Otra cosa importante a mencionar es que el cuerpo del rapero no presentaba rastros hemáticos, como quien apuñala a alguien, pues sus manos estaban limpias. No había salpicaduras de sangre en su cuerpo. Además se pudo confirmar que no tenía sangre de Carlos Molnar. Y por último, pero no menos importante, por qué fue encontrado con los pantalones a la altura de los tobillos. A los dos días de suscitarse el hecho, Natalia, la esposa de Carlos, se fue a vivir a Chile, sin dar su declaración ante una autoridad. Y luego se dio a conocer que el médico forense que realizó la necronsia al cuerpo del rapero, había sido un conocido de ello. No me digas. Luego de la intervención de las autoridades, se concluyó que Tyron González, o mejor conocido como Cancerbero, debido a que sufría de esquizofrenia, había asesinado a su amigo Carlos Molnar. Finalmente, en un estado psicótico, se lanzó por la ventana para acabar con su vida. Los familiares no estaban muy seguros de esta versión, ya que afirmaron que el muchacho no tenía antecedentes de esquizofrenia. Y en ningún momento se había comportado de manera extraña. Ni siquiera se encontraba en depresión como en un inicio. Hicieron creer. Los meses pasaron y el viernes 20 de marzo, las hermanas de Cancerbero se presentaron ante las autoridades, junto con el denominado defensor del pueblo, Tarek William Saab, el cual es un activista venezolano, para exigirse reabriera el caso, ya que había muchas inconsistencias en el mismo. Muchas. Como por ejemplo, ¿por qué no estaban los hijos de la pareja al momento del hecho? Eso pensé yo. Si habían... Iban a festejar el cumpleaños. Rajaron a la nena. Justo. Si se supone que estaban festejando su cumpleaños. La otra. ¿Qué hacía esa noche el artista en el apartamento de la pareja? Pues aunque en un principio se hizo creer que se estaba quedando con la pareja, debido a un episodio de depresión y a la gira que iban a tener, la familia y vecinos confirmaron que esto no era así, ya que Tyron González vivía en el mismo edificio que ellos. Es importante mencionar que el cantante Cancerbero había realizado una gira de conciertos por Chile y Argentina, unos días antes de su deceso. Teníamos que verlo. ¿Dónde está la... La petición de la defensoría se admitió y el caso de Cancerbero fue reabierto. El equipo de criminalística acudió a Maracay con la finalidad de establecer si las pericias hechas en aquellos días de enero fueron las correctas. Dado que las hermanas del artista mencionaron que la necropsia había sido realizada por un amigo de la familia de Natalia y este pudo haber alterado las causas del deceso, además de todas las inconsistencias antes mencionadas. Una vez que ha abierto el caso, le notificaron a Natalia para que acudiera a testificar en el caso, ya que ella había sido la única testigo presencial al momento del hecho. Cuando se le cuestionó sobre el dinero que el rapero había recaudado en la gira, ella aseguró no saber de qué le estaban hablando. Claro, y con una cartera Gucci. O sea, no, ni idea de la verdad, de los dientes nuevos. No, lo gracioso es que fueron ellos dos con él en la gira, o sea, no habían de nada, de la plata, sí hablaron. Sí sabía perfectamente dónde estaba la plata, claro. Ya que los temas financieros los arreglaban Carlos y Cancerbero, evidentemente era algo ilógico, ya que su propio esposo y ella organizaban y administraban los eventos. En cuanto a por qué sus hijos no se encontraban en el lugar al momento de los acontecimientos, ella aseguró que después de la fiesta, sus hijos quisieron visitar a sus abuelos, y luego de estar algún tiempo se hizo tarde, por lo que los abuelos le dijeron que lo mejor era que se quedaran en su casa. Así que ella regresó con Carlos al apartamento, ya que los estaba esperando Cancerbero. Una de las hipótesis que surgieron posteriormente fue un crimen pasional, pues se llegó... Como que, no puedo hablar, o sea, es como que todo lo... la música, la voz, y todas las fotos del Khan. Se me pueden hablar de gallinas. Ay, muy fuerte. Está muy bien hecho, la verdad que sí. No, no, esto lo que está hablando es una teoría que ya salió después. La otra teoría es esta, de que Khan y ella eran amantes y que el otro la encontró. Para tener intimidad, ya que Carlos se encontraba tocando en una fiesta, y aparentemente... Pará, ¿y el cumpleaños de los nenes? ¿Dónde está? Ambos tenían relaciones cuando él no estaba. En otras palabras, eran amantes. Lo que jamás imaginó Natalia es que su esposo llegara justo en el momento que ellos sostenían relaciones. Infraganti. Este, al verlo, lleno de ira, lo arrojó por la ventana. Posteriormente, Carlos se abalanzó sobre ella, y esta, en defensa propia, lo apuñaló en varias ocasiones, ya que su esposo quería asesinarla. Claro, fue tipo, ¡no! Y le hizo tipo, ¡vení a abrazame! ¡Cla, clac, 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 clac! Una cosa así. Pero eso sí puede haber pasado, ¿no? No sé, ¿toda en la espalda? No, digo que el culpable de todo sea la chica. Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo? El problema con esto es que no se puede explicar por qué no hay vidrios rotos en el apartamento. Tampoco se puede explicar por qué si fue en defensa propia. Todas las heridas fueron hechas en la espalda. Otra versión indica que cuando fueron descubiertos por Carlos, este se abalanzó contra Cancerbero. Empezaron a forcejear y en un descuido el rapero lo atacó hasta asesinarlo. Al verlo... Para mí, hay alguien más involucrado, ¿no? Sí, para mí hay una cuarta persona. ¿Quién le va a haber alguien más involucrado? Tuvo que haber una cuarta. No encuentro una lógica. Tuvo que haber una cuarta persona involucrada. Lo que había hecho, le entró el remordimiento y se arrojó por la ventana. Nuevamente, no se puede explicar por qué si Cancerbero atacó a su amigo no tenía sangre de este en su cuerpo. Y si él se arrojó por la ventana, ¿cómo logró tener un impulso de tal magnitud? De manera que haya quedado a tantos metros de donde se suponía debió haber caído. ¿Y cómo fue capaz de volver a colocar los vidrios si ella se encontraba sobre el suelo? Destacando que si cayó de espaldas, ¿cómo se produjeron las lesiones en la mandíbula y el desprendimiento de los dientes? Natalia nunca aclaró este punto. Y siguió sosteniendo que él se arrojó y ella lo presenció con sus propios ojos. Se tiró, se tiró, se tiró. ¿Y la mandíbula? Siguiente pregunta. Pero dice que ella lo presenció con sus propios ojos, pero al principio dijo que un vecino le contó que Cancerbero se arrojó. Sí, y aparte estaba googleando ella cuando escuchó el ruido del vidrio. Los indicios se puede deducir que hubo la participación de más de un agresor y que todo fue planeado con anterioridad. Para su desgracia, los indicios son testigos mudos que nunca mienten. Y este caso puede ser más sombrío de lo que en realidad parece. Tyron José González Orama, quien era conocido en el medio artístico como Cancerbero. Nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Venezuela. Hijo de José González Oyavares y Leticia Coromoro Orama. Cuando Cancerbero tenía cuatro años, sus padres se mudaron a la ciudad de Palo Negro, en el estado de Aragua, donde transcurrió su infancia y adolescencia en compañía de sus hermanos. En 1997, su madre falleció y quedó bajo el cuidado de su padre. Su infancia fue de manera normal. A pesar de no tener a su progenitora, él se divertía como todos los niños de su edad. Desde que era niño, se sintió atraído por la música, ya que en su hogar la radio siempre estaba aprendida y escuchaba junto a su padre. Grupos como los Beatles, Black Sabbath, Rolling Stones, Led Zeppelin y Pink Floyd. Gracias a eso, el gusto por la música empezó a ser su fuente de inspiración. Lamentablemente, tres años después, sufrió la pérdida de su medio hermano, producto de un disparo, lo que lo llevó a buscar consuelo en la música, canalizando todo su dolor a través del rap. Y con 12 años, empezó a escribir y a rapear, adjudicándose el sobrenombre Cancerbero. El que hace referencia a la mitología griega donde Cerbero es el perro del dios Hades, un perro de tres cabezas y cola de serpiente, el cual custodiaba las puertas del infierno. De esta manera, adaptó la palabra Khan y surgió su nombre. Durante su adolescencia conoció a un productor, el cual lo integró a una banda llamada Códigos de Barrio, donde solo logró grabar tres temas por falta... Necesito escuchar esos temas. ¿Están esos temas? Por favor, coméntenlo. ...de recursos. Mientras estudiaba, conoció a Lil Zupa y grabó con Luis Muñoz. El artista integró una agrupación, bajo el seudónimo básico. También publicó un álbum titulado Índigos, Khan Maso, de manera virtual, el cual tuvo un gran impacto en Latinoamérica. Posteriormente estudió la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero no logró concluirla, debido a que se enfocó en la música. En el año 2008, subió a la red su mixtape, titulado Nuestra Doctrina No es un Dogma, donde compiló varios de sus temas antes grabados. En 2010, Cancerbero lanzó su álbum debut como solista, llamado Vida. Gracias a este, ganó el galardón de Mejor Artista Hip Hop en los premios Distortion. Y su fama creció considerablemente. Incluso muchas disqueras empezaron a poner su mirada en él, aunque nunca aceptó ningún contrato, ya que quería ser fiel a sus convicciones, expresar sus ideas sobre lo que era la vida y cómo el sistema del gobierno oprimía a la gente con pensamientos diferentes. En una entrevista mencionó que a los poderosos les gustaba más el reggaetón, porque para ellos es más fácil tener gente bailando, a gente que se cuestione y toque los temas de la élite. Incluso dijo que su logo representaba una burla hacia el sistema dominante, haciendo referencia a la pirámide de los Illuminati. Ya para el año 2012, su carrera fue en aumento. Es entonces que lanzó la contraparte de su disco, la cual llegó a ser considerado uno de los discos más importantes dentro del género en español. El material cuenta con canciones y letras un tanto desafiantes, ya que provoca directamente a los rangos más altos del poder, haciendo una mención constante del actuar de los mismos. Es como que te pones a escuchar todos los temas de vida y es tipo, ¡ay, mira qué lindo! Todos los mensajes, ¡guau! Y después te pones a escuchar el muerto y es tipo, ¡guau! Dice toda la verdad, no se calla nada, increíble. Es como que lo admiras más todavía. La Policía de Venezuela realizó varias presentaciones en diferentes países, como lo es México, Chile, Argentina y su natal Venezuela. En el año 2013, lanzó un disco a dúo con un rapero llamado Apache, titulado Apa y Khan. Juntos realizaron varias giras por distintos países. A partir de aquí, empezaron a surgir algunos problemas por falta de pago de una suma muy grande de dinero hacia Apache. Por lo que luego de esto, la relación entre ambos se terminó. A partir de aquí, apareció otra hipótesis del caso, pues supuestamente la empresa que contrató a Cancerbero le pagó 30 mil dólares, pero no le dio nada al rapero Apache, por lo que se inició la teoría que quizás él había asesinado a Cancerbero en forma de venganza. Ya para finales de 2014, realizó su última gira, preparándose para otro disco en el año 2015, junto con Carlos Molnar, el cual jamás se llegó a concretar dado el hecho criminal, el cual hasta el día de hoy sigue sin esclarecerse y hasta el momento no hay ningún acusado. Aunque dentro de las teorías se menciona que quizás los altos poderes en su país tuvieron que ver con el hecho, ya que a menudo Cancerbero criticaba a dichos mandos, e incluso algunas de sus canciones hacen referencia a ello. Cancerbero en esos momentos representaba una gran amenaza, ya que muchos jóvenes se sentían identificados con sus pensamientos, e incluso llegó a recibir amenazas por adelantado. A través de sus redes sociales, lo que nunca se imaginó quizás es que acabaría de la peor manera. Bueno, no se lo imaginó, no sé, en un montón de canciones Khan habla de su muerte, de qué va a pasar cuando se muera. Sí, porque el canal era amenazado. Exactamente, o sea, Khan se la veía venir y no se callaba, aún así ni no se callaba, lo han amenazado un montón de veces, seguramente nunca se cayó. Una canción de su último álbum llamado Es Épico, donde hace referencia a que el asesino de su hermano se llamaba Carlos, por lo que hay quienes piensan que quizás Carlos Molnar tuvo algo que ver con la pérdida de su hermano. Bueno. Y este, al saberlo, decidió vengarse. Años después, uno de los amigos de Cancerbero dijo que cuando se enteró del deceso del rapero, no lo creyó, así que le mandó un mensaje para saber si en verdad la noticia era cierta. Este lo recibió, pero no le contestó. Lo que él no sabía es que horas antes ya había fallecido, por lo que surge otra pregunta. ¿Quién tenía su teléfono celular en esos momentos? ¿Y por qué? Nunca fue encontrado. Nunca se hallaron documentos donde se destacara que Cancerbero. Para, entonces... ¿Nunca encontrado en el celular de Cancerbero? Wow, no lo puedo creer. No te puedo creer, vayan a buscarlo a Chile, capaz que lo tienen la chica. Sufriera de alguna enfermedad psicológica, no hay expedientes médicos, ni registros de consultas o terapias con psicólogos o psiquiatras, ahí me contestó. y tampoco testimonio de alguna otra crisis psicótica ocurrida con anterioridad. El cuerpo de Cancerbero fue sepultado en el cementerio metropolitano de Maracay. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Bueno, la verdad me... O sea, aclaró un montón de cosas. Sí, muchos detalles que no sabíamos. Y conocíamos un poco más de la vida del Khan, o sea, de su crianza, del papá y la mamá. Y quién era Carlos y la chica. Es mucho más detallista, ¿sí? Que el Chombo. El Chombo es buenísimo porque dice que no va a decir su punto de vista pero lo recontra, dice. Y lo hace de una forma más divertida. Esto es como más aclarativo. Como, vemos, o sea, todo criminalista nocturno debe tener casos así bien fuertes. Entonces está muy bueno. Cuenta lo que pasó y todo lo nublado que hay. Pero no dice esto no puede haber sido así. No, no, es objetivo también, obvio. Entre todos. Sí, sí, sí. Pero guau, qué cantidad de cabos sueltos que hay en este caso, por favor. Increíble. No lo puedo creer. Che, bueno, gracias por comentar que reaccionamos al criminalista nocturno porque valió la pena, de verdad. Sí, me encanta. Me encantó conocerlo también. Sí, 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 sí. Por supuesto. Acán lo mataron. No tengo ninguna duda de Acán lo mataron, ni en pedo se suicidó. No hay ninguna chance de que se se suicidó para mí. No, para mí tampoco. O sea, no, no. Ojalá que algún día se haga justicia, ojalá que algún día. Sí, ojalá que hagan algún documental, viste, como ahora salen después de tantos años y empiezan a investigar todo bien a fondo y descubren la verdad, bueno, vuelvan a hacer eso. Lamentablemente lo que pasa en Venezuela actualmente, la política en Venezuela es muy complicada, entonces es muy difícil de investigar, me imagino, porque, bueno, es un tema complicado, pero ojalá que en algún momento Venezuela mejore, este mejor como país y se pueda investigar un poco más y que los que tuvieron la culpa paguen por lo que hicieron. Que hayan, que encuentren a un culpable, porque no hay culpables, nunca hubo un acusado, o sea, total. Indignado. Y que aparezca la platita, que se la den a la familia de Acán, igual que con todas las canciones que dentro de todo ya se está solucionando, pero bueno. Que aparezca el celular o no, imagínate si aparece eso, la cantidad de datos que pueden haber. Uf. Wow. Bueno chicos, gracias, si les gustó este video, pónganle me gusta, suscríbanse, si todavía no lo hicieron, activen la campanita, compártanlo con todos sus amigos, activen la campanita si les llegan todas las notificaciones. Comenten a quién más quieren que reaccionemos, no solo de Cansalbero, porque sé que van a ver muchos comentarios de Cansalbero, pero también de Criminalista Nocturno y del Chombo también. Del Chombo y de lo que quieran. Pero si hay buenos casos, nos encanta este tipo de contenido, así que, comenten también sobre esto. Nos vemos en el próximo video. Chau.